Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal IntiWatch. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la lista, bueno, esperada, ¿no? De los relojes Diver por valor inferior a los 100 euros. Ya hemos hecho una primera parte en la cual, pues si no lo has visto, te dejo una tarjetita para que te pases a mirarlo una vez que terminemos con este vídeo. Y tanto en esa lista como en esta vamos a cumplir los tres parámetros o características que deben cumplir los relojes que van a estar dentro de esta lista, ¿no? Valga la redundancia. La primera, que tenga un diseño, una estética Diver o de buceo. Lo segundo, que tenga una funcionalidad del bisel. En este caso este bisel es unidireccional, pero si la marca que van a ver aquí en la lista por el uso, la forma del reloj, quiere hacerlo bidireccional, pues también lo incluimos. Y la tercera y no menos importante, que tenga una estancidad mínima o resistencia al agua de 50 metros. Ya sé que algunos me dirán, es que 50 metros no es un Diver, etc, etc. Vale, lo entiendo. Pero por el rango de precio menor a 100 euros no podemos ser gente muy estrictos, ni muy profesionales, ni pedir certificación, ni nada. Porque muy poco o casi nada vamos a encontrar por rango menor a precio de 100 euros. Entonces, por todo ello, vamos a ver, pues, tanto marcas tradicionales como también chinas que hacen homage de movimientos automáticos, como el que tengo aquí, que es el Steel Dive, que hace homage al Capitán Willard. En este caso tiene un dial que yo hice una mod y le puse este dial blanco de Viseico, que se ve, para mí, espectacular y lo voy a dejar así por mucho tiempo. Y aquí tenemos el Casio Marlin Duro, muy conocido de la marca Casio. Es un reloj, ya vamos, icónico de la marca y este tiene un movimiento de cuarzo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver tanto cuarzos como automáticos, ¿de acuerdo? Le voy a indicar ahora que es lo que llevo puesto, como en todos los vídeos. Lo que tengo puesto ahora es un Spinnaker Hull Chronograph, muy bonito. Tamaño de 38 milímetros, que le queda muy bien a mi muñeca, de 16.5 centímetros. Además tiene ese estilo medio vintage, medio retro, que me encanta. Y es versátil porque le puedo cambiar las correas y se ve muy bien. La correa original que viene con él es una marrón un poquito clara, de buen material. Pero yo le he puesto brazalete, le he puesto esta hora de kaki, color kaki, perdón, tipo nato, que la verdad queda muy bien. Y bueno, si no has visto todavía ninguna reseña de este reloj, pues la voy a hacer más adelante en el canal para que no te lo pierdas. Y coméntame tú en la parte inferior qué es lo que tienes puesto el día de hoy. Además, chicos, muy importante, les invito, les pido que todos los que puedan ver el canal, que me ayuden dándole a la campanita, que le den like, que se suscriban, que no se pierdan los próximos vídeos. Porque todo eso, chicos, amigos, ayuda a que el canal siga creciendo para traerles más material, más contenido. Como también los comentarios que dejen, ya sean de los relojes que vamos a ver ahora, de lo que sería lo que traes puesto el día de hoy, o cualquier tema relacionado al vídeo, ya que todo eso ayuda a mejorar también la calidad de los vídeos. Recordarles o indicarles, si no saben, yo llevo muy poco en lo que sería aquí en YouTube, en el canal. Llevo pues un par de meses aproximadamente subiendo ya los vídeos. Entonces, todos esos comentarios para poder mejorar la calidad de los mismos, pues muy agradecido, chicos, para ir así mejorándolo. Y más adelante, pues seguir ya subiendo material y contenido de un nivel que se vaya viendo, que vaya mejorando. Ya que eso, pues como digo, todo eso ayuda para que el canal siga creciendo. Así que chicos, importante todo ello, lo que les he comentado. Y sin más, vamos a empezar con esta lista. Va a ser un poquito más corta que la anterior, pero igual van a ver piezas que les va a gustar y les va a sorprender. Así que, vamos a continuar. Y para empezar la lista de relojes automáticos, divers o de buceo por valor inferior a los 100 euros, empezamos con Tandorio, la marca china que homenajea Seiko al modelo SKX-007. El tamaño de caja de este modelo es de 37 milímetros, con un grosor de 12,8 milímetros, un ancho de banda o de correa de 20 milímetros, está hecho en acero inoxidable, con un cristal zafiro antirreflejo y un mecanismo automático Seiko NH35A, más que robusto y confiable. Nos da también una profundidad o una estanqueidad de hasta 200 metros. Y las opciones, tanto en colores como en bisel, hacen que sea una muy buena opción a tener presente, ya que también nos puede permitir elegirlo sin la marca o el logo en el dial, que es algo para tener presente, ya que a muchos les puede gustar o no el llevar esa marca, ese logo en el dial. Y bueno, Tandorio nos da esa opción de elegirlo antes de la compra, y todo ello por solo 94 euros. Y siguiendo con la lista, tenemos ahora en pantalla el Pagani Design, es un reloj que homenajea al Tathoyer AquaRacer, en este caso el modelo nos viene con un tamaño de caja de 43 milímetros, un grosor de caja de 14 milímetros, y un ancho de banda o correa de 22 milímetros. Está hecho en acero inoxidable, viene con un cristal de zafiro y con un mecanismo automático NH35 también de Seiko. Nos da una resistencia al agua o una estanquidad de hasta 100 metros, y la verdad es un acierto en los colores que nos brinda la marca Pagani Design, tanto el azul, el verde como el negro, son unos colores la verdad muy bonitos y muy difícil la elección para elegir, ya que los tres tienen esos detalles también en el segundero color amarillo, que la verdad a mí me ha gustado mucho este modelo de Pagani Design, y todo ello nos quedaría en solo 95 euros. El siguiente en la lista es la marca Panspe, no sé si está bien pronunciado, pero es Panspe, que homenajea al Seiko Capitán Wheeler, en este caso en particular es el modelo Kanagawa, y el tamaño que nos trae este reloj en caja es de 43,5 milímetros, con un grosor de 15 milímetros y un ancho de banda o correa de 20 milímetros. Está fabricado en acero inoxidable, con un cristal de zafiro, y nos da una resistencia al agua de solo 50 metros, que es algo ya particular de la marca. Viene también con lo que sería el mecanismo Seiko NH35, y este modelo Kanagawa en lo particular es el dibujo que vemos en el dial, que es esta ola típica, la Kanagawa, que es como un emblema, decirlo así, o como una marca, de lo que sería un sello de la marca Seiko, en la parte trasera de muchos modelos de la línea Seiko, tanto Prospect como también de los SKX. Es un modelo en lo particular divertido, y si quieres salir de lo aburrido, pues teniendo también una referencia al mar, al océano, pues yo creo que es una muy buena elección, y se nos quedaría solamente en 86 euros. Y tenemos ahora en pantalla el primer Kadisen en la lista de relojes Diver, por valor inferior a los 100 euros, hablando de los automáticos, en este caso homenajea al Seiko 62+, el tamaño de caja que nos trae el Kadisen es de 38 milímetros, con un grosor de 12 milímetros, y un ancho de banda o correa de 20 milímetros. Está fabricado en acero inoxidable, con cristal también de zafiro antirreflejo, un mecanismo Seiko NH35, y nos da una profundidad o estanqueidad de hasta 200 metros. Además de elegir en tres colores, como el blanco, medio perlado, el negro, en brillo, y también el azul, yo lo he elegido con la correa de goma, para estar debajo de ese rango de precio de los 100, ya que lo tenemos por solo 98 euros. Si lo quieres con brazalete, ya tendrías aproximadamente que pagar unos 10 euros más, que te lo dejo ahí para que lo tengas presente. Y tenemos ahora en pantalla el segundo Pagani Design, en este caso es el que homenajea al Rolex GMT, al Explorer. Tenemos un tamaño de caja de 40 milímetros, un grosor de 14 milímetros, y un ancho de banda o correa de 20 milímetros. Fabricado en acero inoxidable, con cristal zafiro, con un movimiento mecánico automático, y una estanqueidad o resistencia al agua de 100 metros. Viene también con una complicación GMT, como lo podemos ver en la flecha que termina en punta, ya que nos da la opción de elegir en diferentes color de dial o de bisel, y dependiendo el que elijamos, ya no va a venir esa aguja GMT en color azul, en color negro, en color verde. La verdad que creo que Pagani Design hace un muy buen homenaje a este Rolex GMT. Déjame en los comentarios qué te parece a ti el incluir este tipo de reloj dentro de la lista de los divers, ya que cumple las tres características que pedimos, como bisel, es un bisel bidireccional, cumple también la estética o el diseño, que es un diver o reloj de buceo, y cumple la estanqueidad o profundidad al agua de 100 metros. Además que está por solo 99 euros, creo yo que es una muy buena elección, por eso lo he elegido aquí en esta lista, para que esté incluido. Y déjame tú en los comentarios qué te parece el que lo haya incluido, si hay que hacer otra lista de los relojes GMT, ya que es algo que está en tendencia, que está de moda, ha vuelto con fuerza los relojes GMT. Así que déjame en los comentarios si quieres que haga una lista de estos relojes, para poder hacer así un vídeo al respecto. Vamos a continuar con el siguiente reloj. Y siguiendo con la lista de los relojes Diver por valor inferior a los 100 euros, en este caso hablando de los automáticos, tenemos el reloj Core Hute, o Core Hute, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero hace un homage al Omega Seamaster 300. Tenemos un tamaño de caja de 41 milímetros, un grosor de 13 milímetros, y un ancho de banda de 20 milímetros. Fabricado en acero inoxidable, con un cristal zafiro, una estanquidad o resistencia al agua de 100 metros, y nos da a elegir movimientos, pero todos ellos por menos de 100 euros. Si elegimos el movimiento Sigul, nos quedaría en 86 euros, y si elegimos un movimiento NH35 o Miyota, nos quedaría en 98 euros. Además nos da a elegir si lo queremos con brazalete o con correa de nato, como también a elegir si lo queremos en dos colores, como en negro y en azul, como también los índices, uno en tono, un medio tipo de amarillo, o tipo khaki, y el otro en un color un poco más naranja, un poco más oscuro. La verdad es un muy bonito homenaje que hace Core Hute al Omega, ya que es una de mis marcas preferidas. En algún momento tendré algún Omega, y si es un Seamaster, pues sería genial. Pero bueno, a mí me gusta mucho este homenaje que hace la marca al Omega. Si a ti también te gusta, pues déjame en los comentarios, ya que por menos de 100 euros, podemos elegir tres movimientos, que es una muy buena opción que nos da Core Hute, como también el tener la marca en el dial o no llevarla. Igual que Tandorio. Que es otro punto también a tener presente, si es que no nos gusta, pues llevar el logo o la marca en el dial. Y siguiendo la lista, tenemos ahora la marca L'Orio, una marca que homenajea al Rolex Submariner. El tamaño de caja de este modelo es de 40 milímetros, con un grosor de 13 milímetros, y un ancho de banda o correa de 20 milímetros. Está fabricado en acero inoxidable, con un cristal de zafiro, y con un movimiento automático, con una profundidad o estanqueidad de 200 metros, y nos da para elegir tanto color de dial, de bisel, como también si lo queremos con brazalete, con correa de piel, o con correa de nato. Particularmente a mí ese azulito que viene con correa de nato se ve muy bien la verdad, y es un muy buen homenaje que hace la marca L'Orio a este Rolex Submariner. Y nos queda por solo 68 a 72 euros, todo ello viendo la combinación que queramos hacer en colores o también en brazaletes o correas. Y es para tenerlo presente. Y tenemos en la lista el segundo Cadizzen, en esta ocasión homenajeando al Omega Seamaster 300. El tamaño de caja de este Cadizzen es de 38 milímetros, con un grosor de 13 milímetros, y un ancho de banda o correa de 18 milímetros. Fabricado en acero inoxidable, con cristal de zafiro, movimiento automático NH35, y una profundidad o estanqueidad al agua de 200 metros. Por valor de solo 91 euros, tenemos la opción en color dorado, con bisel y dial negro, como también la correa de goma negra. Y si ponemos o pagamos 10 euros más, es decir que por 101 euros, es decir que por un euro más que se nos pasaría de lo que sería ya el presupuesto o lo marcado en esta lista, ya tendríamos la opción con brazalete y con el dial en azul. Yo lo dejo igualmente aquí, para que lo tengas presente, y ya tú decidirás si lo quieres con la opción del brazalete y el color azul, o si te gusta igualmente, el dorado. Y terminando la lista de los relojes automáticos, tenemos ahora la marca Lorus, con referencia RL449AX9. Es un modelo de caja que nos trae Lorus de 42 milímetros, con un grosor de 13 milímetros, y un ancho de banda o correa de 20 milímetros. Fabricado en acero inoxidable, con un cristal mineral, con un movimiento automático, y una resistencia al agua de 100 metros. El color azul tipo tornasol metalizado que tiene, junto con la aguja en color amarillo, creo que lo hace en una combinación muy deportiva y muy bonita, y es para tenerlo presente por un precio solo de 100 euros. Si les está gustando el video, les invito a que le den like, manito arriba, que se suscriban al canal, dándole a la campanita, para que no se pierdan los próximos videos, como también dejar en la parte inferior, sus comentarios relacionados, ya sea a la lista de estos relojes Diver o de buceo, o a lo que traen puesto el día de hoy, ya que todo eso ayuda a que el canal siga creciendo, para seguir trayendo más material y contenido, a esta linda afición que es el mundo de la relojería. Vamos a continuar con el video. Y empezando la lista de los relojes de cuarzo, Divers o de buceo por valor inferior a los 100 euros, tenemos en pantalla la marca Fossil, con un tamaño de caja de 42 milímetros, con un grosor de 11 milímetros, y un ancho de banda o correa de 22 milímetros. Fabricado en acero inoxidable, nos viene con un cristal mineral, y con una estanquidad o profundidad al agua de 100 metros. Tenemos aquí el modelo con un diseño en el bisel, color tipo Pepsi, con un dial negro mate, y con la aguja del segundero en rojo, que contrasta muy bien con lo que sería el bisel. Pues este modelo Fossil lo tenemos por solamente 92 euros, y es una opción para tenerla en cuenta. Y el siguiente en lista es el Timex Expedition Referencia TW4B25500. El tamaño de caja de este reloj es de 44 milímetros, con un grosor de 11,5 milímetros, un ancho de banda o correa de 22 milímetros, fabricado en resina, con un cristal acrílico o plexi, y con un cuarzo con la luz nocturna, lo que sería, pues en este caso, el Indie Glow, ya de la marca Timex. Nos da una profundidad solo de 50 metros, y la verdad que a mí esta estética deportiva, tipo así, tipo también un poco militar, es de mi agrado. Me gusta mucho este tipo de relojes, y si son divers, mejor. Ese contraste en las agujas, que tiene tanto en el diseño como en los colores, combina muy bien con ese Loggy Pop, que también tiene en la punta el color rojo, y la verdad que es para tenerlo presente, por un precio solo de 66 euros. El siguiente en lista es el Casio MRW200HD-1BVEF. Es un reloj con tamaño de caja de 44,5 milímetros, con un grosor de 11,5 milímetros, y un ancho de banda o correa de 22 milímetros. Está hecho en acero inoxidable, con combinación también de plástico o resina en el bisel. Nos da una resistencia de 100 metros de profundidad, y viene con un cristal acrílico. Este tamaño es un poquito grande, no es para todas las muñecas, pero la estética de este reloj Casio deportivo, la verdad que lo hace muy bonito, y muy llevable, para, pues en este caso, muñecas de dimensiones un poco más grandes. Pero lo bueno es el precio, ya que solamente lo tenemos por 39 euros. Y es un modelo que salió recién en el 2021, y creo yo que es para tenerlo presente. Y siguiendo en la lista de los relojes de cuarzo, tenemos aquí otro Casio, con referencia LRW-200H-1B. Las medidas que nos pone el vendedor o el fabricante, es de 20 x 14 x 13 centímetros, y con un peso solo de 50 gramos. Yo creo que es un reloj para chico o para dama. Está fabricado también en resina por completo, con un bisel bidireccional, y con una estanquidad o profundidad al agua de 100 metros. El cristal no sé si es acrílico o mineral, yo creo que es acrílico, ya que por el precio de solo 36 euros, es una muy buena oportunidad para ser un regalo entre pareja, novios o esposos, ya que el modelo que hemos visto anteriormente, que también es un Casio, es muy similar o muy idéntico, solamente que cambia el tamaño de lo que sería el reloj o la caja. Y es una buena oportunidad para esas parejas que les gusta tener los relojes de igual modelo o igual estilo. Así que es para tenerlo presente. El siguiente en pantalla es el Sturling o Starling, con referencia a K2-FR2P-VLJX. Las medidas que nos trae el fabricante o la marca es de 42 milímetros, con 14 milímetros de grosor y 20 milímetros de ancho de banda o correa. Fabricado en acero inoxidable, con un cristal cristerna, o lo más parecido al mineral, con un movimiento japonés, un cuarzo miyota, y con una estanquidad o profundidad de 100 metros. Lo tenemos hasta los 99 euros, mejor dicho, entre 84 a 99 euros dentro de ese rango de precio, dependiendo del color del dial o del bisel que elijamos. El siguiente reloj en lista es el Eichmüller o Eichmeier, según la pronunciación, ya que parece que la marca está en alemán. Con referencia a 3470-04, nos viene con un tamaño de caja de 41 milímetros, con un grosor de 11 milímetros, un ancho de banda o correa de 20 milímetros, fabricado en acero inoxidable, con un cristal mineral IPS, una estanquidad o profundidad al agua de 200 metros, y nos viene con un cuarzo miyota japonés. Lo tenemos en un rango de precio inferior a los 100 euros, entre los 50 a 89 euros, dependiendo el color del dial o del bisel que elijamos, y es para tenerlo presente. Y el penúltimo en la lista es la marca Pulsar, con referencia PG83-12X1, las medidas que nos trae este reloj es de 43 milímetros de tamaño de caja, 12 milímetros de grosor, y 20 milímetros de ancho de banda o correa. Fabricado en acero inoxidable, nos viene solamente con la opción de correa de goma o caucho, además trae un cristal de harlex, y una estanquidad o resistencia al agua de 100 metros. La marca Pulsar es de la familia o del fabricante Seiko, y por un precio de 50 euros es para tenerlo en cuenta. Y para terminar la lista de los relojes cuarzo, divers o de buceo, por valor inferior a los 100 euros, tenemos otro fósil, este con referencia FS5689, con un tamaño de caja de 48 milímetros, un grosor de 15 milímetros, un ancho de banda o correa de 24 milímetros, fabricado en acero inoxidable, con un cristal mineral, y con una estanquidad o profundidad de 100 metros. Lo tenemos en un rango entre 88 a 93 euros, dependiendo el color que elijamos, ya que nos da dos opciones, en acero y en color negro. El tamaño de caja para mí particularmente, es un poco grande, pero lo dejo igualmente en la lista, porque cumple los requisitos de reloj Diver, de estanqueidad, y también de funcionalidad del bisel. Para esas muñecas grandes, y hablamos ya más o menos de 17 centímetros a más, es un reloj que lo puedes tener presente, en tu lista de relojes Diver, por un valor menor a los 100 euros. Y bueno gente, hemos llegado al final del vídeo, desde aquí les voy a indicar ya, lo que serían los mejores o el mejor reloj, que me ha gustado a mí personalmente, de esta lista. En el lado automático, me ha gustado mucho lo que sería el Corhute, o Corhute, no sé si está bien pronunciado o dicho, es un reloj que por el tamaño, por el diseño, la estética, la versatilidad, cambiándole las correas y tal, me ha encantado, y lo bueno que le podemos quitar, o podemos pedir, mejor dicho, sin la marca en el logo, sin la marca o el logo en el dial, y es una muy buena opción por el precio, y por el lado ya de los cuarzos, pues los Timex y los Casio, también muy bonitos, muy buena opción como primer o segundo reloj, además también ya por la marca en sí, que es Casio y Timex, sabemos que vamos a tener una buena pieza, nos va a dar una buena calidad, por lo que estamos pagando, así que desde aquí, esas serían pues mis opciones, o lo que más me ha gustado a mí, de esta gran lista, pero bueno, ya cada quien, los gustos es de cada uno, déjame en los comentarios, qué te ha parecido el vídeo, qué te ha parecido los relojes, si alguno de ellos en especial, te ha gustado de la lista, qué reloj también trae expuesto el día de hoy, además de comentar abajo, que es muy importante chicos, también invitarles a que se suscriban al canal, que le den like, manito arriba, que le den a la campanita, para que no se pierdan los próximos vídeos, ya que todo eso ayuda, como comentaba, a que pueda seguir creciendo el canal, es un canal que tiene aproximadamente dos meses, y algo más, subiendo recién nuevos vídeos, es un canal relativamente nuevo, y todo lo que ayude, a poder mejorar tanto la calidad de los mismos, como poder seguir trayendo más material y contenido, bienvenido sea, para poder seguirles compartiendo ustedes, esta linda afición, que es el mundo de la relojería chicos, invitarles también, a que me sigan en mi Instagram, que es arroba inti watch, donde van a ver mis relojes, con diferentes correas, brazaletes, otros relojes también, que me gustan mucho, van a ver también vídeos y fotos, de todo lo relacionado, a esta linda afición, a este lindo mundo, que es el de la relojería, como también, fotos mías, donde salgo yo vistiéndolos, combinándolos, para que tengan así, opciones, de poder utilizar sus relojes, y sacarles pues, el máximo provecho, ya acercándonos también, para ir terminando, no quiero ser cansino, ni aburrido en el vídeo, pero para ir acabando, ya en estas fechas que se aproximan, estamos ahora a principios de diciembre, pues ya se viene la navidad, si no subo ningún vídeo, antes del 24, yo espero que sí, pero si no es así, por cosas, por trabajo, yo tengo un niño recién, de poquitos meses de nacido, y todo ello, pues si no puedo, yo desde aquí, desearles chicos, que tengan una feliz navidad, un Merry Christmas, que la pasen muy bien, con su familia, que les traiga pues, Papá Noel, dependiendo de donde vivas, o Santa Claus, o los reyes, si estás aquí en España, un regalito, si se han portado bien también, si no, pues bueno, pero si se han portado bien, que les traigan muchos regalitos, y si hay dentro de ellos, un relojito, pues mira, que mejor, para terminar el año, así que yo desde aquí, les deseo una feliz navidad, junto a su familia, que la pasen muy bien, esas noches, con todos ellos, con sus amigos, y recordarles, que IntiWatch, es más que tiempo chicos, amigos, y nos vemos, en el próximo vídeo, chau.